Panteón Rococó, celebrando 20 años. Hola amigos, Pura Vida, somos Percance desde Costa Rica y queremos mandarle un fuerte abrazo a nuestros amigos de Panteón Rococó. Los admiramos muchísimo, a Chenka y a todos, de verdad que hemos crecido influenciados por la música de ustedes, así que felices 20 años, gracias por tanta música, gracias por tanto talento, los queremos en Costa Rica y ojalá pronto toquemos juntos. Pura Vida de la Raiza. Y queremos más. ¡Gracias!